Es que estamos en la casa, vos tenés que verlo, ay Oh, salta al mismo tiempo, a la una, a las dos, y a las tres No, se me pegó ese Pero no voy a dejar encerrado, que me voy a caer con todo A las dos, y a las tres Aprieta despacio, mamá No, no veo Pero, ¿qué me está pegando, hermano? Salta, 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 sigue saltando Veo que están atrapados, sería una pena, me caí en el lado del cerrado ¿Qué te callás? Oh, perdón, perdón ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Para solo tres, salte, salte, salte! ¡Salta, hija, salta! ¿Latámonos? ¡Una! Ya, tú quedó ¡Una! Ya, listo, empezamos de nuevo, vamos a la casa, corre ¡Uy, ¿dónde estoy? Pues vamos a estar Se me pega Ahí sí Yo iba a por la casa, ya que me mataron Yo iba a ir a la casa a sacar Oye, Ryusaki, pásame todas mis cosas ¿Qué? ¿Qué tenía? ¡Cuidado, un zombie, zombie! ¿Te saco? ¿Ah? Espérame que estoy la... Puta, me dejaste encerrado ¿Qué estás haciendo, Benja? ¡Pásame la rica! ¡Hermano, te hizo el lagueo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me encerró Ryusaki! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Me lagueé! ¡Ya! ¡Pásame mis cositas! ¿Qué tenía ahí? Tenía una espada Tenía los colorantes El colorante amarillo y rojo Tenía cuero Yo tenía una pala Un pico de madera Y muchas cosas más Claro, en serio Estoy demasiado bujo Ahí están las cosas que saqué No sé de qué ¿Cuál es? ¿De cuál? Eso es mío Vamos, acá está tu pala de madera Un pico de madera Ahí está Tu pico de madera Tu... No, esa hacha era mía Esa hacha era mía Faltan árboles blancos Yo tengo arzón ¡Ay, yo tengo de esos árboles blancos! Para terminar el piso Pásame la hacha Pásame la hacha Pásame la hacha ¡Ya te la pasé, maldita idiota! Te digo al Ryusaki Pásame la hacha Ahí está, imbécil Gracias Ya dejemos las cosas acá Yo tenía como 6 stacks de... Y tenía madera Yo tenía 2 stacks de... Aléjense Aléjense Warning, warning Yo tenía alta madera Pásame la madera Yo tenía 2 de 64 de madera Sí, yo igual Está ahí claro que no, hermano Sí Un arquero, un arquero Paso, mira Ah, 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 ah Corra, corra Corra, corra, corra Corra, corra, corra Guarden todo en el cofre Si no después lo pierden Listo, estamos tapados Ah, ah Hay que tapar el techo El techo No, techo, no dejalo así Nos falta arena Ahí hay arena Ahí lenta Arena Va a ser... Aguame un túnel, po No, las camas Hay que hacer las camas para dormir No, pero hagamos un túnel hacia la arena No, hacia la arena No, un túnel, no No, un túnel, no Oh, acá Yo voy Tú tenéis toda la razón Yo voy Deja de un túnel, hermano No, deja de hacer un puta ermitaño Deja, deja, cierra aquí Espérate No, nunca dejaré un hermano solo Por eso voy a llevar un creeper contigo Viste Entendía Mira tu hermano, que es que eres cartoon negro No, la jodís Hermano, no, no, no Mi hermano ya no está viendo Ni yo tampoco Hermano, si nos quedamos Nos quedamos dormidos y yo y mi hermano Y si dejamos ese canal Estábamos viendo principalmente Era una película sobre un loco Que la humanidad empezaba a morirse Oh, Brígido Era una enfermedad de las plantas, era como una toxina En el efecto Ah, sí Y lo hacía matar, lo hacía morir Sí, ¿la viste? Sí, va a caer esa película ¿O no? En los comentarios En los comentarios ¿Cómo se llaman? A mí me da miedo la... La anciana culiar hermano Cuando yo la vi griter hermano El zombi... El zombi tiene una pala de hierro Y lo voy a matar ¡Mátelo! ¿Qué tienes? ¡Para Dios! ¡Qué grosso! ¡Para Dios! ¡Te ayudo! Me va a matar Y la pala ¡Te ayudo! La pala ¿La pala? ¡Ya vamos a la casa! ¡Busquen más zombis! ¡A la casa! ¡Saguemos carne! ¡Saguemos carne! ¡Para terminar el video! ¡Para terminar el video! ¡Para terminar el video! ¡Queda arena! ¡Queda arena! ¡Ya! ¡Chao! ¡Vamos a terminar el video! ¡Primer capítulo! Creo que es momento de poner música épica ¡Listo! ¿Ya venjan? ¿Bueno aquí? ¿Terminado el primer capítulo? Sí... Se vienen más, se vienen más Se vienen mucho Y mucho, mucho, mucho más Y hablar Y... Cuando decimos que mucho, mucho Son... Un video más Que no tenemos videos sociales Vos caes de informe, yo sí tengo No, estaba el hoy aquí ¡Salta! ¡No! Dejame un piso ahí, vos! Para entrar yo Oye, hice puertas Ya 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 Estamos... Estamos acabando ya el primer episodio del canal Eh, sí Ah, sí Creo que sí Sí, sí Sí, sí Vamos a terminar el primer canal Listo ¿Cómo es un cartel, perros? Con madera... Con madera... Sí, de madera y un palito Un palito Mucho nuevo ¡Oh! 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 ¡Muchas gracias! Voy a explotar un Creeper ¿What the fuck? ¿Qué pasó aquí? ¿El pelón Creeper? El pelón Creeper... No hay tierra No hay tierra Deja poner la puerta No, sin este... No, sin este... Ya... Ya... Vamos terminando Deja tapar el ahí... Sí, terminé nunca Aquí termino el primer episodio de... Survival... Minecraft... En... Games... Se me... Se me enrea el nombre, man Crazy Games ZX Crazy... Crazy... Crazy Games ZX Crazy Games ZX Con el juego lagueado Un Creeper Un puto Creeper explotando todas mis cosas Lo voy a violar dos listas Una... Una tierra, un Creeper y un destino Así hay que ponerle Nombre de la serie Y... Suscríbanse al canal Denle like Al video Sí... Like por Patricia ¿Qué más? Denle like al Facebook A Twitter Un chiste Suscríbanse Acuérdense que... A los cincuenta se nos viene la... En los regalitos Sí... A los cincuenta cuesta un chiste más fome Sí... Venja... Nosotros sabemos que contáis chistes con chatumare Así que... Ya... Último chiste fome Ya... Cuesta tu caca de chiste luego Un maricón fue a la panadería y le dijo... Ya... ¿Para qué estáis contando tu vida? ¿Qué le pasó? El panadero le dijo... No... El panadero le respondió... Hay un gris ¿Qué? Ya... Un chiste suscriptores... Un... Free Pass... Para... StarCraft... Y World of Warcraft... Sí... Un chiste antes... Y... No... Chau 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 chau... Chau chau chau... ¡Corta! Un chiste...